¡Es mi pachanga! ¡Divertirse! ¡Parecen de aquellas palomelas como el suavecito moncito! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar la rubia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar la rubia! Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia La cumbia, la cumbia llena mi vida Esta noche saldré con mi novia a bailar Dejaré todo lo que tenga que hacer Ahora bailaré toda la noche hasta la madrugada Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia